Spring ISD es responsable de educar e inspirar a más de 36,000 estudiantes. En los últimos dos años, el distrito ha logrado buenos avances para mejorar sus escuelas, utilizando su plan estratégico Cada Niño 2020 como una guía. Sin embargo, hay más trabajo por hacer. Ya hace casi una década que Spring ISD aprobó un bono escolar y los distritos escolares en todo el estado de Texas solo reciben fondos para sus operaciones diarias. Esto quiere decir que cosas como nuevas escuelas, autobuses y renovaciones requieren fondos de un bono escolar. Un bono escolar de 330 millones de dólares cubrirá las necesidades largamente esperadas del distrito y estará en la boleta electoral de noviembre del 2016. Un comité formado por más de 70 miembros de la comunidad se unió para evaluar y desarrollar un bono escolar para nuestro distrito, cerciorando que todas las escuelas del distrito se beneficiaran del bono. Para obtener más información sobre el bono escolar, visite springisd.org-bond2016. Nivelmente, consının en leídos comúnformas y monitóricos de otras escolarizan. Cuaramnder más fáciles.